Su experiencia en el mundo de la diversidad y de la igualdad es inmensa y por lo tanto creo que os va a encantar que os hable de la parte de la gestión de la igualdad dentro de la empresa. Carol, los micros son tuyos. Estoy convencido que al igual que Cristina ha tenido muchas preguntas por el chat, que vamos a contestar al final. Como os he dicho, Rubén está recopilando todas las preguntas para al final poder contestarlas. Carol, todo tuyo. Muchas gracias. Ha sido a gusto con estas presentaciones. Voy a hablar ya de la parte propiamente. Lo que nos vamos a situar es en el punto en el cual se ha realizado esa negociación de la cual hablaba Cristina y estamos en la empresa, tenemos nuestro plan de igualdad y ahora qué viene ahora. En esto van a entrar más las compañeras que van a hablar posteriormente, pero yo quiero hacer una recapitulación un poco de los pasos que hemos dado para llegar a ese punto y del por qué. Para que veamos que todos ellos tienen unos objetivos y una coherencia, que no se hacen porque sí, simplemente porque nos ha obligado una ley. Entonces, bueno, voy a empezar. Ahí. Tenemos la igualdad efectiva, que este es el objetivo último con el cual damos todos nuestros pasos. ¿Por qué? Nosotros nos hemos dotado de un plan de igualdad que tiene rango de norma, por lo cual nos obliga y nos damos un plazo para cumplir todo aquello que hemos establecido en él, que tiene un máximo de cuatro años por normativa. ¿Eso qué significa? Que tenemos la posibilidad, pero también la obligación, de realizar esta transversalización de la perspectiva de género, de la igualdad, de buscar la igualdad en nuestra empresa. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que todas sabemos, creo, bueno, sí, lo sabemos, que la igualdad desde el punto de vista legal ya existe hace muchos años, que está establecido que las personas somos iguales y concretamente además por razón de sexo. Pero sabemos también que en la realidad esto todavía no es efectivo, que tenemos toda una herencia histórica, pero que además vivimos en una determinada cultura. Esto a modo de introducción muy rápida, o sea, no voy a profundizar en esto, pero sí es para que podamos encardinar todo esto que hacemos en las empresas con lo que pasa en la sociedad. Entonces, vivimos en un mundo en el cual hay unas ciertas desigualdades entre los géneros que se articulan en gran medida a través de la división sexual del trabajo, de la atribución de unas tareas a los hombres y otras a las mujeres, la doméstica y de cuidados a las mujeres, el trabajo productivo a los hombres, y también de los espacios, el espacio privado, doméstico en realidad, a las mujeres, y el espacio público a los hombres. ¿Qué pasa? Que en este espacio público se encuentra todo el ámbito laboral, que tiene una importancia especial, no solo porque a través de él obtenemos nuestro sustento, que también, obviamente, esto es fundamental y nos da autonomía, sino también porque toda nuestra sociedad se articula en gran medida a través de este ámbito laboral. Entonces, eso quiere decir que las empresas son un elemento fundamental para avanzar hacia esa igualdad en la sociedad. Pero luego, por otra parte, también quiere decir que por toda esta herencia, que hemos representado, a la cual somos herederos, vamos, para ver a la redundancia, dentro de las empresas hay una desigualdad de partida en la situación de los hombres y las mujeres, porque era tradicionalmente un ámbito masculino. Por eso, se articulan una serie de instrumentos que aparecen aquí, que podéis ver en la diapositiva, ¿no? Pues, el plan de igualdad, la victoria retributiva. No los nombro todos ahora porque los vamos a ir viendo, porque lo que vamos a hacer ahora es como un poco un camino inverso de ver cómo hemos llegado hasta el punto de tener nuestro plan de igualdad para, como decía, que partamos, que lleguemos al punto de la implementación viendo toda esa coherencia. Entonces, ¿cómo se hace el plan de igualdad? Pues, tiene todo ese proceso que viene a ser, digamos, lo que se logra una vez que tienes esa comisión negociadora de la cual hablaba Cristina, ¿no? Y da todos estos pasos. Bueno, esto es como un poco el ideal, porque ya hemos visto que la auditoría todavía no es obligatoria, aunque es recomendable incluirla ya, etc. Entonces, tenemos el diagnóstico de situación, la evaluación o creación de un sistema de valoración de puestos de trabajo, la auditoría retributiva, el plan de igualdad en sí, que pasamos a registrar, y un arregistrado lo implantamos. Para implantarlo, o al implantarlo, podemos estar siguiendo unos estándares internacionales de igualdad que nos van a permitir tener, digamos, una valoración objetiva y externa que en última instancia nos podría llevar a poder obtener un certificado. ¿De dónde parte todo esto? Pues, como decíamos, del diagnóstico. El diagnóstico es fundamental. ¿Por qué? Porque si tenemos un buen diagnóstico, todo lo demás viene un poco rogado. En parte también por lo que mencionaba Cristina, que ahora vamos a volver a incidir en ello. Porque, en realidad, las obligaciones del plan de igualdad están directamente relacionadas con lo que salga de este diagnóstico. se sabe que, por los estudios, porque se han hecho muchos estudios ya a estas alturas, por la experiencia, que hay una serie de ámbitos en los cuales la desigualdad incide de manera más notoria dentro del ámbito laboral. Y estos son los ámbitos en que incide la normativa y que nos obliga a analizar sí o sí, que es un poco también lo que mencionaba ya Cristina. Entonces, hay estos nueve ámbitos que se establecen directamente. En el Real Decreto de AMAS 901 se dice que en ese diagnóstico hay que analizar el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción, las condiciones de trabajo, el ejercicio corresponsable del derecho a la vida personal, familiar y laboral, la infrarrepresentación femenina, las retribuciones y la prevención del acoso sexual y o del acoso por razón de sexo. Esto los nombro porque esto es fundamental, tener muy claro, sobre todo si vamos a tener que hacerlo, si vamos a actuar al respecto, cuáles son los ámbitos en que estamos obligados a realizar ese análisis, independientemente de que luego el resultado podría llevarnos a no tener que realizar ninguna actividad en alguno de ellos. ¿Y qué se analiza? O sea, esos son los ámbitos que hay que analizar, pero los datos, digamos, que se analizan para poder analizar esos ámbitos, pues son las características de la plantilla, aparecen aquí nombrados. Ojo, también quiero decir que en el propio Real Decreto 901, que es el que regula cómo se tienen que hacer los planes de igualdad, hay todo un anexo en que se incide y se amplía cómo se tiene que hacer un diagnóstico y ahí se nombran algunas cosas como, por ejemplo, la comunicación y el uso del lenguaje no sexista, incluso la comunicación visual, etcétera. ¿Esto por qué lo digo? Por lo que mencionaba justamente Cristina, que al final lo que estamos obligados es hacer acciones con respecto a los resultados del diagnóstico. Entonces, aunque no sea uno de los ámbitos obligatorios del diagnóstico, si ese diagnóstico nos da como resultado que hay algún indicio de desigualdad, vamos a tener que incluirlo en el plan de igualdad. Y bueno, pasamos a otra cosa que también se ha mencionado. Se ha mencionado la auditoría retributiva. Lo que se va a establecer es, bueno, lo que va a acabar ocurriendo cuando se termine de implantar la obligación es que todas las empresas unidadas a elaborar un plan de igualdad tienen que incluir en el mismo la auditoría retributiva con esas observaciones que nos ha indicado Cristina. La idea es que esta auditoría nos sirva para comprobar si el sistema retributivo de la empresa cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad. Se aprobaron dos reales decretos, el 901 y el 902 2020 de 13 de octubre ambos y este segundo, el 902 es en concreto igualdad retributiva. A lo mejor alguna o alguno os sonará que incluso hubo cierta polémica porque hubo quien decía que la igualdad retributiva ya era una norma en nuestro país, que ya era ilegal no pagar igual. Claro, aquí lo que se introdujeron fueron una serie de especificaciones para dar cumplimiento real a esa igualdad retributiva que ahora vamos a ver un poquito más en profundidad. Ese Real Decreto 902 se basa y se articula en torno al principio de transparencia retributiva con la idea de que esta transparencia es lo que nos va a ayudar a garantizar la aplicación efectiva de esa igualdad de retribución por trabajos del mismo valor que es el concepto que ahora vamos a ver. El objeto de esta transparencia retributiva es la identificación de posibles discriminaciones y para todo ello, o sea, para esta transparencia es para la que tenemos distintas herramientas entre las cuales tenemos la auditoría. Tenemos también el registro retributivo, tenemos el sistema de valoración de puestos de trabajo y tenemos el derecho de información de las personas trabajadoras. Esta auditoría retributiva tiene dos partes. Es como una especie de plan de igualdad específico de la parte retributiva porque tiene su propio diagnóstico sobre la situación retributiva en nuestra empresa y luego unas acciones a llevar a cabo para corregir las desigualdades. Y este punto también es importante porque hablamos siempre de la brecha y de la discriminación. Evidentemente, si detectamos una brecha o una discriminación como tales, hay que actuar urgentemente o lo rápido que podamos, pero en realidad también tenemos que actuar contra las desigualdades que podamos haber verificado porque aún así no debería haber en determinadas situaciones unas desigualdades. El sistema de valoración de puestos de trabajo es parte, es fundamental para realizar el diagnóstico, sobre todo, de la auditoría retributiva. Y este sistema de valoración de puestos de trabajo lo que busca es hacer una estimación de todos los factores que concurren en un puesto de trabajo para atribuir una puntuación, digamos, y lo que se busca es que este sistema de valoración sea de alguna manera estandarizado y podamos comparar. ¿Por qué? Porque lo que se introduce, y esto ya ocurrió previamente con el Real Decreto Ley que modifica leyes, claro, como Real Decreto Ley modificada, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores, y entonces se introduce el concepto de trabajo de igual valor. Y entonces, en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, artículo denominado Igualdad de Remuneración por Razón de Sexo, se indica que el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma restricción y pasa a definir qué es un trabajo de igual valor, que es lo que vemos aquí, que es aquellos trabajos que tengan la naturaleza de sus funciones o tareas efectivamente encomendadas, las reales, las que se hacen, las condiciones educativas o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones en las que estas actividades se llevan a cabo sean equivalentes. Es decir, se sabe, además, en los estudios que se han hecho sobre igualdad en el ámbito laboral, se sabe que ocurre y a veces ocurre incluso dentro de una misma empresa que haya puestos de trabajo que desempeñan las mismas funciones, pero tienen nombres distintos, y uno esté masculinizado y otro feminizado y pobre más el masculinizado. Esto no ha sido tan raro que ocurriera, de hecho, dio lugar a una jurisprudencia incluso europea, entonces, esto puede ocurrir, puede haber ocurrido, vamos, históricamente. Luego, también, otro caso distinto sería, ya no en la misma empresa, pero sabemos que a lo mejor hay puestos de trabajo que implican el mismo grado de especialización o de no necesaria especialización, etcétera, incluso el mismo grado de esfuerzo físico, etcétera, pero que tengan distinto nombre, que uno esté más masculinizado y otro feminizado y cobren distinto. Esto es lo que se busca tajar cuando entramos ya en lo que es el trabajo de igual valor. No vale el mismo trabajo, no vale, claro, obviamente, si una persona tiene el mismo puesto de trabajo que otra, sería injusto que cobraran distinto, salvo por cuestiones, ya sabemos, existen luego en la antigüedad, etcétera, que también habrá que ver. Aquí lo que estamos diciendo es que si tienen el mismo valor, también tienen que tener la misma reclusión. Entonces, es un avance más para seguir avanzando contra esas disigualdades que vemos que son ahí pertinentes y no terminamos de conseguir luchar contra ellas, no de realizarlas, más bien. El registro retributivo, sabemos que, en principio, este sí que ya es obligatorio para todas las empresas, así como la auditoría retributiva va a ser obligatoria para las que tengan su plan de igualdad, el registro, en principio, es para todas. Está incluido también en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores y lo que se indica es que todas las empresas deben tener un registro con los valores medios en el Estatuto. Luego, en el Real Decreto aparecen las medias y medianas. En el Estatuto, en principio, indica valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, obviamente, sagradas por sexo y por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo. Pero ocurre que, además, el Real Decreto, 902, que es el concreto sobre retribuciones, indica que aquellas empresas que tengan la auditoría retributiva tienen que hacer la comparación, además, por esos grupos, digamos, esos trabajos de igual valor que se han podido identificar a través de la auditoría retributiva y a través del sistema de valoración de puestos de trabajo. Y, pues, también sabemos que tenemos la obligación de, si existe y detectamos unas diferencias del 25% o más, tenemos la obligación de justificarlas. ¿Qué significa justificarlas? No significa que las podamos tener y digamos el porqué y ya está. No, significa que tiene que estar acreditado, que no tienen que ver con el hecho de que unos puestos los ocupen hombres y otros mujeres. O sea, una exigencia un poco mayor, digamos. Todo esto, llegamos al tema de la formación. La formación, digamos, que es transversal y paralela a la vez a todos estos procesos. La formación es necesaria en todos los puntos. Por una parte, sabemos que la normativa nos dice que procuraremos que la comisión negociadora del plan de igualdad y del diagnóstico tenga una formación en temas de igualdad. Luego, lo mismo ocurre con la comisión que va a dar seguimiento al plan de igualdad. Es recomendable que tenga esta formación. Por supuesto, la figura de la gente de igualdad que, bueno, nosotros en Igualia en principio siempre recomendamos que se nombre esta figura dentro de las empresas como figura de referencia para todas las cuestiones que tengan que ver con la igualdad en la empresa y esta figura tiene que tener una formación con una base ya más completa para poder hacer todo esto y a su vez la formación es parte de la implementación del plan de igualdad. Formar a la plantilla va a ser siempre una de las acciones, bueno, probablemente varias porque hay distintos ámbitos, pero la igualdad sabemos que sobre todo tiene mucho que ver con, como hemos dicho antes, cuestiones culturales, cuestiones, incluso muchas veces inconscientes, entonces la formación tiene un peso fundamental en la lucha contra las desigualdades y en la promoción de la igualdad. Y luego tenemos la figura esta ya muy específica del perito experto en conflictos por acoso que es esto que aparece con las siglas PECLA. La idea es que para cuestiones de este, que haya una figura con una formación ya específica para tratar estos posibles casos de acoso en la empresa que puedan, puede existir esta figura dentro de la empresa, pero es altamente recomendable externalizar cuando tengamos este tipo de casos, porque sabemos que son casos que son delicados y que en algunas ocasiones pueden incluso llegar a procesos judiciales, etcétera, entonces no está de más que exista toda esa especialización, pero también esa distancia que permita elaborar un informe pericial en condiciones y con toda seguridad. Y, bueno, pasamos relacionado un poco con esto último que hablábamos al protocolo al cual también ha hecho referencia Cristina contra el acoso sexual o por razón de sexo. Vemos aquí la definición de acoso sexual. El acoso por razón de sexo es semejante, la idea es que se produzca al final que haya el atentado contra la dignidad de una persona y que se cree este entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante o ofensivo la especificidad del acoso sexual es que tiene que tener esa índole sexual. El acoso por razón de sexo tiene más que ver con el hecho de ser mujeres, digamos. Si en un equipo de dirección a la única mujer que forma parte de ese equipo le piden los cafés, pues digamos que la están tratando de una forma distinta por el hecho de ser mujer en ese ámbito. Entonces, a eso hace referencia el por razón de sexo. Estos protocolos son fundamentales y se les da una especial importancia. De hecho, aparecen como una obligación para todas las empresas, no solo dentro de los planes de igualdad, porque la violencia sexual es un elemento fundamental en general con respecto a la situación de las mujeres en el ámbito público. La violencia sexual se cree con fundamento que es todo el abanico de violencias machistas la más extendida y la menos denunciada. Sabemos que surge en especial incidencia en el mundo privado, pero también sabemos que funciona como un elemento de control y de cohesión y que coarta la libertad de las mujeres muy específicamente en todos los ámbitos públicos. Ahí tenemos la fiesta, la noche, las calles, andar sola, etcétera, que se ven muy coartados por esta posibilidad de sufrir violencia sexual. Pues en el ámbito laboral hay datos importantes sobre acoso sexual, sobre presencia de acoso sexual contra las mujeres en el ámbito laboral porque viene a ser también pues como decíamos una ocupación en un ámbito público que tradicionalmente no era el de las mujeres, entre comillas. Entonces, por eso es tan importante y luego también tenemos que tener muy presente que hay una legislación en tramitación que posiblemente amplíe estas medidas. Es verdad que esto ya está muy tratado, vemos aquí como el artículo 48 de la ley de igualdad ya obliga a todas las empresas a tener medidas, a elaborar medidas y a elaborar procedimientos específicos de prevención y para dar causa a las denuncias. Voy a insistir en la prevención porque nuevamente en igualdad es muy importante la formación, en temas de acoso sexual y por razón de sexo es muy importante la prevención. La forma de que no se den estos casos es tener una cultura de empresa de tolerancia cero con este tipo de cuestiones y eso como se forma a través de las medidas de prevención sobre todo. Una vez que tienes un caso ya existe ese problema ahí, no solo ese caso concreto. Entonces, bueno, habrá que tomar otras medidas pero siempre va a ser más sencillo si nos hemos adelantado. ¿A qué venía? A que, como sabemos, se está tramitando una ley concreta contra la violencia sexual que posiblemente amplíe algunas de las obligaciones que puedan tener las empresas en este ámbito. No lo sabemos todavía pero tenemos que tenerlo en cuenta. Y entonces, bueno, ya vamos a que tenemos el plan de igualdad. Aquí nuevamente me salto un poquito ahora volvemos a la definición del plan de igualdad. La ley de igualdad vuelve a obligar a todas las empresas a tener medidas de igualdad. Medidas, evidentemente, contra la discriminación pero medidas también para promover, para avanzar en igualdad. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que hay empresas que están obligadas a tener planes de igualdad que sabemos que son, bueno, todavía estamos en el proceso en que termina de ser obligatorio para todas a partir de 50 personas trabajadoras. También aquellas cuyo convenio colectivo así le indique y, por supuesto, aquellas a las que se lo haya ordenado, digamos, como parte de un procedimiento sancionador la autoridad laboral. ¿Qué es el plan de igualdad? A mí esta definición me gusta mucho porque creo que no siempre pasan las leyes y las normativas pero creo que es clarísima. Los planes de igualdad nuevamente son un conjunto ordenado de medidas, ¿no? Veíamos que todas las empresas tienen que tener medidas pero que solo algunas tienen la obligación, solo algunas, muchas, tienen la obligación de tenerlas articuladas como plan de igualdad. ¿Qué implica? Que tienes esas medidas ordenadas que se han adoptado después de realizar un diagnóstico de situación y que tienden a alcanzar dentro de esa empresa la igualdad de trato y de oportunidades y eliminar la discriminación. Esto, además, nos dice el artículo 46, perdón, de la ley de igualdad, ¿me he adelantado? Bueno, continuamos. El artículo 46 de la ley de igualdad lo que nos dice es que además los planes de igualdad no solo tienen que fijar los objetivos que queremos alcanzar de igualdad, sino también la estrategia y prácticas a adoptar y sistemas eficaces de seguimiento y evaluación. Además, el Real Decreto 901-2020, hemos estado hablando sobre todo del 902 porque hemos hablado un poco más detenidamente de la parte reaccionativa, el que habla propiamente de los planes de igualdad, de hecho es Real Decreto 901-2020 por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, incluye en su artículo 8 el contenido mínimo de los planes de igualdad y aquí es donde nos dice que el plan de igualdad contendrá las medidas que resulten necesarias en virtud de los resultados del diagnóstico. Como bien señalaba Cristina, esto que implica que no tenemos que pensar que solo nos tenemos que atener a ese listado obligatorio para el diagnóstico. Cualquier cosa que detectemos vamos a estar obligados a incluir alguna medida para solucionar porque al final de lo que se trata es de avanzar lo máximo posible hacia esa igualdad. Una vez que tenemos todo esto pues registramos nuestro plan. Este registro va más allá de un simple requisito administrativo. O sea, en realidad es un requisito administrativo pero lo que ocurre es que es muy exigente. Es decir, no se va a poder registrar un plan que no cumpla con todos los requisitos que se nos piden por normativa y esto lo tenemos que tener muy claro porque nuestra obligación es tenerlo registrado. por eso además bueno además de porque queremos hacerlo bien tenemos que cumplir toda esta normativa para poder acabar registrando nuestro plan. Y una vez que hacemos esto ya pasaríamos a propiamente la implementación ya estaríamos en este punto en que tenemos que dar ya el pasito siguiente. ¿Qué ocurre? Que en este paso tenemos un plan de igualdad que no solo nos indica qué medidas queremos hacer sino que además se obliga a sí mismo a comprobar la aplicación de estas medidas. De hecho existe la obligación de hacer como mínimo una evaluación intermedia y una final y de hacer el seguimiento del plan de igualdad es decir de ver cómo va avanzando todo esto. ¿Por qué? Porque además el plan no es un conjunto estático los planos de igualdad pueden modificarse en todo momento y de hecho hay momentos en los que deben hay momentos en los que estamos obligados a modificarlos como son por supuesto si los resultados de un seguimiento de una evaluación nos lo dicen nos indica que algo no está funcionando pero también por ejemplo bueno desde luego si hay modificaciones legislativas o reglamentarias y también si hay modificaciones sustanciales en la propia empresa en el estatus jurídico modificaciones en la plantilla etcétera y si existe la justificación para ello esta actualización puede implicar también que necesitemos actualizar el propio diagnóstico y bueno un poco aquí nos vemos en la situación de implementar el plan de igualdad otro pequeño aviso digamos de lo que viene debemos intentar ser lo más inclusivas posibles y lo más extensas en nuestra visión de lo que es el género y de la diversidad que incluye porque no solo hay mujeres y hombres con distintas orientaciones sexuales por ejemplo sino también por supuesto con identidad de género expresión de género diversa sino que además también sabemos que hay una otra legislación que también está en tramitación que con toda seguridad va a incluir medidas para el ámbito laboral no sabemos cuáles nos acumularon que da toda la tramitación parlamentaria pero sabemos que va a incluir entonces es interesante que ya empecemos a tener esta visión más amplia en todas las empresas además de que ya hay muchos convenios colectivos que incluyen la cuestión de la diversidad y la obligación de establecer medidas al respecto y aquí llegamos un poco a este punto de inflexión al que quería yo llegar un poco para dar paso a lo que viene a continuación que es la implementación para la cual tenemos por una parte unos modelos organizados de cumplimiento de acciones positivas y por otra unos sellos de calidad en igualdad de oportunidades que es de lo que van a hablar mis compañeras que nos permiten operacionalizar digamos todo esto que hemos planificado nuestro plan de igualdad pero además hacerlo conforme a unos estándares objetivos y verificables que en última instancia nos pueden llevar a obtener un sello de calidad que incluso tenga validez internacional y a todo esto ya van a entrar más como decía mis compañeras y bueno si más pues muchas gracias por la atención y ya os dejo con lo siguiente a ver ahí gracias